para este vídeo para mostrar la forma de trabajo con el voice meter banana que es una consola virtual que podés utilizar de manera que utilizaba la vieja y clásica consola de mesa esta es la manera más sencilla de utilizar el audio el sonido directamente desde tu pc y así podés utilizar también para juegos o bien para el uso que nosotros le damos desde una emisora de radio tenemos el audio tenemos en esta en este lugar una de las salidas auxiliar del voice meter salidas virtuales donde podemos poner por ejemplo audio ponemos un poquito de una canción y vemos cómo trabaja directamente en los macro botones del voice meter que configurando los también podés tener la opción de que automáticamente al momento de que estás realizando una locución la canción baje su volumen automáticamente en estos momentos no tenemos ni una canción colocamos una y es a sonar y en el momento que nosotros hablamos se darán cuenta que baja el volumen de la música y sube por ahí es casi imperceptible porque también estamos utilizando otro software que es el encargado manejar directamente el audio sacamos el tema y les voy a estar mostrando cómo utilizamos el trimeo stereo tool que es también parte de los software donde podés ver en este lugar el audio que ingresa al software y cómo sale estás escuchando en estos momentos ya el audio procesado vemos que se están moviendo el noise gate y todos todos los los procesos que cuenta esta app que también es gratuita bueno una licencia que se puede llegar a conseguir después seguramente estaremos pasando para carlos principalmente que está ahí con ganas de inventar radio online precisamente es esto justamente para todo aquel que quiere hacer una radio virtual y no sabe directamente que puede necesitar para directamente trabajar desde su domicilio estamos con un micrófono dinámico simple un micrófono digamos común pero en esta ocasión tenemos con una placa de audio usb que las podés conseguir en cualquier lugar donde vendan productos claro donde vendan fichas donde vengan cables de audio pedís una placa usb de audio y te van a estar ofreciendo unas que son salida y entrada en este en esta ocasión lo que hicimos con una ficha 3.5 pusimos justamente el cable al micrófono conectado directamente ahí con un canon y con una ficha 3.5 y introducimos el programa el audio a la computadora desde ahí para reducir el ruido utilizamos otro software que se llama Carla que es una aplicación donde también configurando que seguramente si hay algún interesado estaremos mostrando la ganancia del micrófono donde también esto es la ganancia del micrófono lo puedes subir lo puedes bajar o bien también podés comprimir el audio que está ingresando que este es un compresor que ya viene preestablecido también donde comprime el audio obviamente el micrófono si llego a sacar todo esto el micrófono que con el cual estoy hablando vamos a tener alguna que otra complicación con lo que tiene que ver con el sonido y también con los ruidos para eso tenemos también un noise reduce este no este es el ecualizador el noise reduce es este que reduce el ruido y comprime el audio esto es un ecualizador de banda que también modifica el sonido para que salga mejor no se olviden que para hacer un programa de radio necesitan un software para eso esto puede trabajar directamente con el radio voz puede trabajar con el dinesat o cualquier otro software probamos nuevamente un poquito de audio para ver cómo sale por ejemplo un programa en vivo a ver largamos el audio estamos haciendo programa en vivo reproduciendo audio desde en este caso winam pero puede ser cualquier software que vos elijas también utilizamos mucho lo que tiene que ver con estas entradas para grabación lo grabamos por ejemplo acá con el son for para utilizar nuevamente el audio tenemos también instalado cables de entrada cables virtuales de entrada y salida donde el cable de salida está en estos momentos tirando su audio al obs y tirando su audio también al son fork y entra voicemeter entra directamente por la entrada el cable de entrada entra directamente por el estéreo tool donde sale todo el audio que estamos justamente mandando por el voicemeter entonces esto es un pequeño una pequeña introducción nada más para aquel interesado en hacer una radio virtual especialmente para carlos el saludo muy grande para él que seguramente va a ver en algún momento este vídeo